... Nuevo golpe a las mermadas finanzas de Luis Bárcenas. Señor Bárcenas, ¿le han condenado a pagar 50.000 euros a María Dolores de Cospedal? 50.000 euros por decisión de la audiencia de Toledo. Parecía que Cospedal había tropezado en su demanda por el derecho al honor, la que le llevó a este juicio donde tuvo que escuchar declaraciones como estas. Y es mi mano la que entrega el sobre a la señora de Cospedal con esas cantidades. A la primera ganó Luis Bárcenas, se desestimó la demanda, a la segunda ha ganado ella. Los jueces dicen que estos papeles lesionan el honor de Cospedal, aunque parte de ellos tienen el visto bueno del juez Ruth. Bárcenas se prepara para recurrir la victoria de su excompañera de partido. Cada uno que aguante su vela. Con este son dos los pleitos perdidos por el extesorero contra el PP. En el otro, el del despido, no consiguió la indemnización. Como fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación de simulación. Eso sí, Luis Bárcenas sigue teniendo la posibilidad de pedir el reingreso en el partido.